Estoy muy feliz. Fui aquí hace más o menos, puedo decir, 10 años y estaba aquí en Riguic, jugador de Valencia, y bueno, tengo un hermano me hizo que última vez cuando fuimos hablamos que un día quiero jugar aquí, que este es mi sueño y mira, hoy estoy aquí. Quiero agradecer todo y gracias por todo y confiar y todo eso. Y solo que puedo decir y que quiero decir es que me voy a dar todo en el campo. Yo todos los días trabajo muy duro para esta situación que tengo hoy. Quiero decir también gracias a Dios porque como todos, cuando haces bien, te pasa bien. Gracias por equipo, por Mister, por todo, porque ayuda mucho desde mi primer día cuando vine aquí, porque el año pasado fui a Portugal. Estoy muy contento porque Valencia es un muy grande club y yo con 22 años estoy muy feliz porque tengo esta situación para jugar aquí y demostrar que puedo.